Siete puntos de nueve son los que suma el Municipal Pérez Celedón desde que José Yacone se sentó en el banquillo de los generaleños. Victoria contra San Carlos, empate contra Herediano y victoria contra Liberia. Los muchachos han respondido, tienen muy buena actitud para trabajar, tienen una mentalidad bastante positiva y se la estamos tratando de inculcar. Ahora, llevamos tres juegos, no es mucho, pero hay buenos indicios como para el trabajo que hay que seguir realizando y la confianza que hay que depositar en estos muchachos que hasta ahora han demostrado que están a la altura para poner a Pérez Celedón en una lucha de la clasificación, que es lo que nos hemos propuesto. Con el triunfo contra los pamperos, los generaleños ya son sextos en la tabla de posiciones con 16 puntos a solo cuatro unidades de zona de clasificación. Es un partido duro, sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival que también le urge sumar. Si bien ellos sufrieron una expulsión prácticamente a la media hora del juego, dio batalla hasta el final, trabajaron para empatar y bueno, nosotros hicimos un buen trabajo, los futbolistas se exigieron al máximo y fue un triunfo bastante trabajado. Para Yacón, el equipo poco a poco comienza a tomar el ritmo que quiere para enfrentar lo que resta del campeonato y luchar por la clasificación. En cuanto al próximo rival, se trata de un viejo conocido para Don José. Belén recibirá a los Guerreros del Sur el domingo en Heredia. Que ha logrado muy pocos puntos en relación a lo bien que juega. Belén es un equipo que juega muy bien al fútbol, que ha brindado grandes espectáculos y ha logrado muy pocos puntos. Está con 11 puntos, pero hacen un fútbol muy elaborado, muy claro de lo que quieren y no ha sido correspondido el buen juego que tienen con los resultados. Para nosotros es un gran desafío, también hay que ir rompiendo paradigmas de la situación de ir a jugar de visita, que a Pérez Celedón le ha costado últimamente, entonces para nosotros es un partido que es un desafío. Pérez Celedón de a poco se acerca a los puestos de arriba.